En el pozo María Luisa En el pozo María Luisa Si al mar loco a domineros mirá Mirá Marzinha, mirá, mirá como vengo yo Si al mar loco a domineros mirá Mirá Marzinha, mirá, mirá como vengo yo Tengo la cabeza rota La, 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 la. y a mi rá, mi rá, todo me puso. Traigo la camisa roja Traigo la camisa roja Traigo la camisa roja El sangre de un compañero Mirá, mirá Martín ya Mirá, mirá como vengo yo El sangre de un compañero Mirá, mirá Martín ya Mirá, mirá como vengo yo A ver gente, a ver si nos ayudan a cantarla por favor Santa Bárbara bendita Cailará, bailará, bailará Santa Bárbara bendita Cailará, bailará, bailará Pátron, adenos, mineros, mirá Mirá, Martín ya Mirá, mirá como vengo yo Pátron, adenos, mineros, mirá Mirá, Martín ya Mirá, mirá como vengo yo Mirá, Martín ya Mirá, Martín ya